¡Suscríbete al canal! 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 En los tiempos cuando este mamorro me cree como un perro malar y fecólo Me pare un borracho que me matará, mi madre por miedo Y me voy callar, agarre la calle y luego los vicios Y acá la escuela no sólo se llegó, sobre las banquetas por mi amor se lloró Me pare un chancho, por las mejores ganas de frío, que de bien probado me bajo la muerte Raro, muy raro, más soledadmente, con compadre negro me tocó la frente Dijo soy el diablo, es parte de la muerte Y por eso usted es un buen padrino, pa' que mande a batallar la cifona No podía creer lo que estaba escuchando, pensé que tal vez estaba al océano Cerraba en los ojos, lo seguía mirando Cuando iba a parar y ve, me tuvo en el brazo Me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Yo no me olvidaba, voy a regalarte Hoy me siente de lo que siempre escuchaste A parte de un brazo, voy a párrate Si quieres saber, te pago la historia No hay que estar ahí, púnselas con toda Aquí ando en Las Vegas, con unas plébolas Vale con Ferrari Y me hizo la mora Si quieres saber, te pago la historia No hay que estar ahí, púnselas con toda Aquí ando en Las Vegas, con unas plébolas Vale con Ferrari Y visto a la moda 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 Y visto a la moda